Todo está dispuesto Juntos vamos al mar Todos con sus tablas A las tolas de tal Viene a bailar sobre el mar Viene a bailar contigo, sí Viene a bailar sobre el mar Viene a bailar contigo, sí Vuelta y más vueltas En las tolas daré Pero ya no importa Pues lo que tú querés Viene a bailar sobre el mar Viene a bailar contigo, sí Viene a bailar sobre el mar Viene a bailar contigo, sí Esta tierra nuestra Que nos hace vibrar Sol, amor y mar Todo es felicidad Viene a bailar sobre el mar Viene a bailar contigo, sí Viene a bailar sobre el mar Viene a bailar contigo, sí Viene a bailar contigo, sí Viene a bailar contigo, sí Venga a bailar sobre el mar, venga a bailar conmigo, sí Venga a bailar sobre el mar, venga a bailar conmigo, sí Un verdín sin flores me hace casi verar Una vida sin ritmo no la puedo aguantar Venga a bailar sobre el mar, venga a bailar conmigo, sí Venga a bailar sobre el mar, venga a bailar conmigo, sí ¡Ven a bailar sobre el mar! ¡Ven a bailar sobre el mar!